Música Hola a todos, soy Mario Curry, estamos en Minecraft Estoy por aquí con Pato, en Dos Locos en Acción, en el episodio 17 6, niño, 6 Creo que era 6, ¿no? 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 Tengo callado que me estás rayando, niño Era, era bromita, era bromita Y bueno, la verdad es que nos pasamos bastante mal en el puto puzzle Que nos costó, hay que decirlo Nos costó muchísimo, o sea, hice un corte pero Pero estuvimos como 20 minutos ahí, aunque no lo habéis visto Pero estuvimos 20 minutos pensándolo, ¿eh? Era chungo, yo me estoy yendo por aquí pero no sé en verdad si es por aquí, ¿eh? Sí, 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 tengo que ir por aquí Creo que tenemos que salir del castillo en teoría, ¿no? O no sé Sí, sí, yo creo que sí porque no había estado salida por ahí ¿Tú crees? A ver Espérate, tú ve para allá, se echó un mago TP Tú sigue, tú sigue Yo voy para acá y después tú ve para allá y si hay algo, pues Eso sí, tenemos que ir a una loteada, ¿no? Sí, sí, a cambiar comida porque no tenemos nada de comida No tenemos nada Bueno, me he organizado un poquito el inventario porque nos dan muchas cosas Vale, vale, vale Yo estoy saliendo del castillo, ¿vale? Ahora mismo Vale, yo estoy subiendo una cajera que no sé a dónde lleva Subiendo, estás subiendo, ¿no? Sí, sí, sí Pues si sube A lo mejor hay que seguir subiendo el castillo, ¿eh? No lo sé, no te digo Vale, esto está normal Yo creo que hay que seguir subiendo TPM ¿Qué has hecho? Vale, creo que se va a petar el server, ¿eh? Bueno, bueno, pues aquí vamos a hacer un corte Porque siempre se suele petar en transiciones largas Y nada, ahora, 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 ahora venimos Vale, ya hemos, ya hemos vuelto, ya hemos vuelto Que ya, a ver, ¿dónde estamos? Aquí estamos Bueno, Patos se ha tirado como una especie de agujero Sí, que estaba arriba del todo el castillo Y no ha, no, comida Y se ha tirado Comida Oh, no, vale, qué guapo ¿Comida? O, sí, vale, pociones yo creo que no Galletas, comida Vale, ¿qué es esto? Fuerza, prisa, velocidad, no Bueno, por ahora nos toca Intercambiar Vale, comida Yo voto por comida A mí me da igual el otro La verdad que sí Guau, chaval, 14 de comida, chaval Vale, cofre de ender Aquí podemos bajar todas nuestras mierdas, ¿eh? Te aviso Pues no soy mierda Eh, ala, chaval, mira que no madura Eh, aquí ¿Tú tienes pepita? ¿Pepita? Sí, pepita de oro Sí Pues aquí puedes No, de verdad En este pavo ¡Oh, Dios! ¿Cuántos cascos tú? Ala, ala, espérate ¿Cuántos cascos te has comprado? He comprado Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Ja, ja! ¡No es un casco! Sí, pero Sí, sí, sí ¡No es un casco! ¿En serio te has comprado tanto? Sí ¿Cómo lo ves? Eh, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Son la... Y veintiocho Vale, vale, vale Para llevar el tiempo un poco Bueno, pues guarda los cascos, ¿sabes? Ya, ya, hombre Ya, ya no sirve A ver, yo creo que me voy a comprar La pechera Y... Y el arco Comida, por fin, ¿eh? Sí, ya ve, chaval Vale, esto por aquí Esto Es que me faltaban unos pies Si puedo Unos pies A ver si puedo Me he comprado dos pies Toma unos pies Soy retrasado Toma Bueno, pues ya vamos full Full de todo Vale, voy a dejar por aquí Cositas Vale, esto no lo quiero Vale Vale, ¿cuándo? Eh, eh, vamos para acá Porque aquí creo que hay otro boss, ¿eh? Vale, me voy a quedar... Bueno, yo me voy a poner estas espadas Por si en algún momento necesito Vale, tengo que luchar con el Oognow Se llama Sir Boss este ¿Cómo? Un... No Hola, chaval Qué épico esto, ¿no? Corre, 20 Vale, vale, vale Dale, dale caña Un... No Un... No Vale, vale, vale A ver, eso suponía que aparecen los... Aquí hay un botón ¡Hala, hala, hala! ¿Esto es un minion? Pero que... ¡Miren mi armadura! O sea, mi armadura Mira mi vida ya Yo que sé, tío Cada vez los... Los bossos son más fuertes Qué bien va el server, ¿eh? Sí, sí, va bien Ya ha pasado... Ya ha pasado su etapa mala Vale, vale, vale Ya Aquí hay un botón, ¿eh? Eh... Dale al botón Yo le he dado, pero no sé qué he hecho Espérate, le voy a dar eso también ¿Qué cojones? Vale, le hemos dado Y ponía... Eh... Estoy volando Yo también Bueno, pues... Voy a hacer otro corte aquí Porque... Suele pasar esto Y ahora volvemos Vale, ya... Ya... Vale, ya estamos Vale, tú fuera Nos ha tepeado como... Ha tomado por... Sí, nos estamos fuera Y este pavo Vale, estamos fuera del castillo Pero... Pero... Hemos salido como del agua, ¿no? No sé No entiendo Hemos entrado en el agua Y aquí hay unas torrecitas ¿Dónde, dónde? Aquí, aquí Ven Ah, vale Con el arco, pato Ah, vale En plan... Vale, vale Sí, con el arco Con el arco Vale, destruido Vale, otra destruida Yo pensaba que se había petado Que había un fallo en el mapa Y me he cagado, tío No, no, no No, es que pensaba que había... Había un fallo en el TP Vale, vale Está bien, está bien Vale, vale, vale Vale, hemos destruido esa torre ¿Dónde está nada más torre? ¡Hola! Que tiene empuje ese pavo Que no te dé... Que... Como te dé un tío, chaval Como te dé un tío Tiene un empuje ¡Hola! Que tiene mucho... Que me mata Con el daño de caída Vale, salta, salta Madre mía Yo me voy Que no muere Si es que tiene mucha vida ese pavo Me voy a comer Vale, destruido ¿Pero por cuántas faltan? No lo sé Vale, aquí hay una destruida Madre mía Allí hay otra Vale, aquí queda una Vale, pues destruyela Yo creo que ya está todo, ¿eh? Vale, ya la he destruido Ahora, ahora en teoría El corrupto y Cristian Han destruido Vale, está destruido Dice que está destruido Vale, vale, vale Vale, hemos vuelto ¿Ahora qué? Muero, muero 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 No tenía No tenía nada de vida, chaval Pensaba que si Al final no se ha petado No, vale, vale Dale otra vez los botones Deja de luchar rápido Dale al otro botón ¿Seguro? No Dale Dale ¿Lo has dado? Sí, le estoy dando Dale, dale todo el rato ¿Hace algo? ¿Quién ha hablado? Hay que usar el altar ¿Cómo que hay que usar el altar? Vale, vale, vale Vale, vale Sí, te tienes que poner encima Y... Vale, va Hay que romper más ¡Hala! Vale, destruido ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Madre mía, chaval No escucho nada ¡Tontería! Dios Katniss, Katniss Mata a un bicho Esto, macho Ya hemos destruido las torres No, no, no Queda allí una ¿Cuál? Aquella chunga, chaval La verdad Sí, sí Dios Kat, Kat, Katniss Madre mía, madre Ah, mira Queda otra allí Queda otra allí Kat, Kat, Kat No, no, no Aquí no hay Katniss Vale, ya, ya, ya ¿En teoría? Vale, ya, ya Vale, sí, sí Vale, ya, ya ¿Ahora qué? Voy a luchar otra vez Dale Me, me revientan Entre los dos estos, bicho Vale, ya, ya ¿Ahora qué? Creo que se tiene que abrir esto Dale, dale No Dale al botón Dale al botón Pero que no está activado esto ¿Qué dices? Teoría tiene que estar activado Vale, vale ¿Cómo has muerto? Lol Vale, ya ¿Ahora qué? Dale al botón, nene ¿Esto no es un disco? ¿Qué? Si tengo un disco o no Ah, no, esto Claro, no es carbón Vale, sí Ahora quédala este Vale, sí Vale, ya le he dado Ya le he dado Vale, te pego un golpe Por la cara Ahí Eh No, no, no Tranquilo, no se peta No se peta Tenemos que esperar Vale, vale, vale Ti, 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 ti Ti, ni, 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 ni Ni, 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 ni No, por sacar Vale, vale Ya ha vuelto Vale ¿Lol? Que hay Es un ¿Qué cojo? Madre mía Que es un Wither Madre mía Hay que destruir las torres Hay que destruir las torres Vámonos Me revienta Que este me revienta, chaval ¿Hay que destruir las torres, seguro? Sí Yo estoy destruyendo una Torre Busca torres y destruye Pero que Deja, deja el Wither No tiene que 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 De reventar el Wither El Wither es un Es un modo de 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 evitar que tú lo destruyas Ah Pues Buen modo, eh Vamos, destruye Vale, vale, vale Queda No se Hola, hola, hola ¿Cuántas quedan? ¿Cuántas quedan? Yo no sé Yo destruyo Yo destruyo Pero que me está haciendo focus a mí El puto Wither No, no, no No, no Destruye Destruye Ya Porque si no Como nada Destruye allá Ya voy Que he visto una Ha visto una Ha visto otra Destruye allá Porque si no Madre mía Yo voy Pero me está Tendiendo focus un Esqueleto de mierda Vale, creo que me lo cargo de aquí Por fin Me la queda otro Que lo tengo yo Tío, que pesarte Tío, no muere Vale, ya Bien, bien Vale, ¿ahora qué? Vale, sí Ahora A esperar que salga la otra Y creo que Va a salir lo mismo Pero en otro Wither En el otro lado En el chungo Dale, dale, dale Dale botón Dale botón No, no se puede Todavía Te lo tiene que decir Lo tenemos que cargar Un par de estos Creo Vale, 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 vale Son fuerte la gente Esta, macho Tú no has muerto Ninguna vez, cabrón Pero yo sí Yo acabo dándole ¿En serio? Sí Ah, vale, no me he fijado Me ha sonado un ping Y no he visto A qué edad Vale, vale, vale Vale, vale Vale, sí Dale, dale, dale Vale, vale, vale Uf Madre mía, chaval Creo Ahora que va a salir Creo que nos cargamos esto Y ya Y ya Nos pasa al otro lado, ¿no? Ay, madre Vale, vale, vale Vale, vale Vale, hay que cargarse Cuidado detrás, niño Hola, chaval Hay otro wither Lo que te he dicho No, no, no Me voy a tomar poción, ¿eh? Vale, me he destruido Los chungos Yo me he cargado Me voy a intentar Vale, me lo he cargado Y ahora este Queda uno, queda uno Queda uno Vale, vale, vale Nos lo hemos cargado GG, GG Mira aquí, wither Asqueroso Ya veis, chaval Ya está Ya se ha abierto Corre, corre, corre Tiene un regalo Para nosotros, dice A ver Lo que es esto ¿Qué es esto? Madre mía Pero que No le afecta la flecha ¡Dios! ¡Hala! ¡Hala! Que no te de un golpe Que no te de un golpe No, no, no Pato, pato, pato ¿Cuándo hay esqueleto? Dios, tío Que tiene empuje Voy a intentar correr Voy a intentar correr Voy a intentar correr Me voy a intentar tomar La poción de regeneración Si no muero, chaval Vale Pato Oye, que, que Yo estoy intentando Que hagamos de todo, ¿sabes? Pero Normal Normal O sea que Te pego una auto Y te mando a Mira, mira, mira Tiene empuje Dios, tiene empuje La flecha, ¿verdad? El arco, el arco No, flecha No, tiene retroceso El arco, que diga Eso, eso Bueno, lo que viene siendo lo mismo Cárgate a los arqueros, tío Son muy molestos Si es que te mandan a tomar No se pueden No se pueden matar, ¿no? O sí No sé, yo me cargaría No sé si se pueden matar Ala No sé si se pueden matar, ¿eh? Yo iría por el gigante Pues eso estoy yendo yo No le afecta a la flecha Es muy listo este mapa, ¿eh? ¿Sí? Saben que a flecha Es muy fácil de cargarlo Vale, vale, vale Yo creo que esto es para Evitar que Que nos lo carguemos Vale, vale, vale ¡Hala! Vas, te quitan mucho daño Si te da, ¿eh? No, claro Tío, no me dejan pasar No, no, no Claro, eso es el problema Que no te dejan pasar los arqueros Con la flecha ¡Hala! Si es que Me pegan una flecha Y me mandan para ahí ¡Hala! Normal Pero tú Pero tú has visto Que es hardcore Que te pegan una flecha Y te mandan para ahí Mira Le estás pegando, ¿no? Sí, sí, sí No, tío ¡Ah, me lo he cargado! Vale, vale, vale Pon el disco, pon el disco Ya está Dico puesto Vale, vale, vale ¿Ahora qué? Vale Dios Tío, pero ahí No lo hemos pasado No puede ser ¡No lo hemos pasado! ¡No lo hemos pasado! ¡Tobal! ¡Qué bueno, chaval! ¡Qué grande el mapa, tío! Ese era el final ¡Qué bueno! ¡Qué grande! Pregunta número 9 Eh, tú para lobby Para... Tú, tu lobby Madre, tu vis continúe, ¿eh? Eh... No digo más, chavales Lo pon ahí Tu vis continúe Madre mía ¿Me he quedado? Yo pensaba que iba a durar más, ¿eh? Yo también Pero nos lo hemos pasado muy rápido, la verdad Madre mía Se nota que somos probados, ¿eh? Dos horas de juego, decía Madre mía Madre mía, chaval Ese era el boss final, chaval Madre mía Bueno, pues Lo que pone en el fondo Continuará ¿No, vato? Ya veo, o sea Esto tenía que sacar una segunda parte Sí o sí Sí, chaval Y bueno Estaremos pendientes de este mapa Porque nos ha encantado Y bueno Espero que haya encantado a vosotros Y bueno Y nada Adiós Madre mía Madre mía, chaval ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!